Tecorrales, una tradición antigua para cuidar los suelos. Los tecorrales son muros o corrales de piedra. En las montañas de Guerrero se han construido desde hace muchos años. Sirven para despiedrar y delimitar los terrenos, para impedir que se meta el ganado a las parcelas, y lo más importante es que retienen la tierra y el agua de la lluvia, evitando que se abran cárcavas y barrancas. Esta práctica se había ido perdiendo porque requiere mucho trabajo. Pero ahora, con dedicación y organización comunitaria, se está recuperando porque los campesinos han visto que sí ayudan a las parcelas. Estos tecorrales modernos se trazan a nivel, a ojo o usando el llamado aparato A. El tamaño del tecorral, a lo ancho, alto y largo, depende de la disponibilidad de piedra y de la pendiente del terreno. El tamaño del tecorral de piedra El tamaño del tecorral de piedra Bueno, yo nunca hice el propósito de que esto se lograra y ahora, pues no sé, si hubiera ese modo de hacerlo, pues yo lo haría, si se pudiera. Está bien, pues, retiene la tierra, y ahorita ya ni pajón no salía y ahora ya, ya sale el pajón, ya taja la majada, yo creo, el jabón. ¿Y cómo la compondrías tú esa parcela? Pues con tecorrales fue, de la parcela de Ángel, Atempa, no, tiene muchos tecorrales. Los tecorraleros antigüeños, ellos no, pues la piedra era, la trataban como algo, algo especial, porque ellos entendían que la piedra ayuda bastante en la parcela para que no se erosionen los suelos. Y trataban, en algunos lugares, pues hasta trataban de acomodarla, colocarla a nivel, como los tecorrales, que de allí salió el nombre, y trataban de acomodarla para hacer las barreras muertas y así poder cuidar su suelo con la erosión. Cuando los tecorrales ya contuvieron la tierra y la lama de la parcela, el terreno agarra un nivel con menos pendiente y se enriquece para seguir trabajándolo. Hasta se puede meter una yunta. Hay que aprovechar la herencia de nuestros antepasados para recuperar el presente y caminar hacia el futuro. ¡Gracias!